y hola gente como están espero que se encuentren super bien cracks bienvenidos a un nuevo video más para el canal gente y si cracks como pueden ver aquí salió a free fire un nuevo evento llamado salto de moco para poder ganar muchos premios tickets de diamante de incubadora ese para aquellos que pueden ver ahí cracks así que vamos a entrar al evento para mostrarles cómo funciona y cómo pueden ganar los premios muy fácil ya que este evento es gratis y encima vamos a poder ganar premios así prácticamente muy fácil bueno gente vamos a entrar a miren gente vamos a poder ganar a moco gratis también por si no saben cómo ganar a moco gratis vayan a ver el video que subí cracks que se los dejaré aquí en la parte final del video para que simplemente den clic ya que vamos a poder ganar a moco renacida gratis bueno gente este es el evento de salto de moco vamos a darle aquí bueno estas son la tienda de recompensas vamos a poder ganar estas armas y los tickets de diamante este para caídas y aquí gente es la recompensa de ronda vamos a ganar tickets esos los premios principales creo bueno vamos a entrar aquí gente vamos a entrar aquí cracks y bueno vamos a darle aquí modo de origen vamos al iniciar y solamente esto se trata de saltar gente no trata de nada difícil nada solamente esos obstáculos que ven ahí tocar en el botón de ahí vamos a saltar como pueden ver aquí tienen que llegar a lo más lejos que puedan para que vayan juntando más puntos o esos tokens dorados esas moneditas doradas que ven ahí en la parte de arriba tienen que llegar a lo más lejos que puedan en este caso cuando saltan esquivan todo les van a dar los puntos gente es muy fácil solamente tienen que darle en el botón de saltar en el botón de saltar cada vez aquí solamente es ese botón no es botón para agacharse ni para saltar dos veces ni nada solamente un botón y salta gente no sé a ustedes que les recuerda este minijuego déjenme en los comentarios a qué minijuego les a qué juego les recuerda este minijuego porque a mí me recuerda mucho al juego del dinosaurio cuando entrabas a google y no tenías internet y buscabas algo en internet en google y buscabas algo en google no en internet y nada no tenías internet y te llevaba al juego del dinosaurio y empezabas a saltar a saltar y acumular puntos no sé eso me recuerda este minijuego me recuerda mucho ese juego en díganme en los comentarios ustedes también les recuerda lo mismo ya que este minijuego me recuerda mucho bueno gente por aquí se pone muy difícil ya que se pone muy rápido y a veces ya tocas y ya pierdes vamos a intentar llegar hasta lo más lejos que podamos gente aunque está difícil ya esta altura ya corre muy veloz y tienes que tocarle rápido rápido al botón bueno esperemos que lleguemos a más puntos esperemos que lleguemos a más puntos hasta cuántos puntos vamos a llegar vamos a ver vamos mil setecientos mil ochocientos mil ochocientos mil ochocientos ochenta y cuatro mil uy no ya era imposible gente ya era imposible así que bueno vamos a darle aquí en continuar vamos a darle en ir a la tienda y miren gente ya podemos reclamar aquí esta caja cracks esta caja ok y aquí en las recompensas de ronda seguro que ya también vamos a poder reclamar recuerden que tienen que jugar más para acumular más bueno gente y miren en las recompensas de ronda por simplemente esa partida ya podemos reclamar todos estos premios estos tickets de incubadora que están épicos que sirven mucho para girar y obtener piedras evolutivas bueno solamente en una ronda solamente en una partida que hice bueno vamos a darle aquí vamos a girar esto gente vamos a usar estos tickets así que ya saben gente es así como funciona este evento muy sencillo solamente trata de saltar y saltar así que ya saben cracks esto fue todo por el vídeo de hoy recuerden que subí varios vídeos hablando del nuevo bug o hack que aún no se sabe lo que es ya que está pasando en las partidas que caes si te eliminan de una cayendo del avión así que vayan a verlo gente para saber qué hacer en esos momentos cuando de la nada empiezan a eliminarse todo el mundo ya saben que si pasan clasificatoria uff pierdes bastantes puntos así que vayan a ver ese vídeo cracks que también subí ese vídeo el día de ayer así que subí varios vídeos hablando de la nueva colaboración de Free Fire con Naruto que hay una skin idéntica así gente así que vayan a ver esos vídeos ya también que subí vídeos de los nuevos puños de hielo que van a regresar y todo eso así que vayan a verlo cracks también quería decirles gente que estamos a muy pocos de llegar a los 9000 suscriptores así que nos falta muy poco cracks así que vamos por esa meta así que si aún no estás suscrito solamente suscríbete en el botón rojo de ahí abajo y activa la campanita atrás que me ayudarías muchísimo bueno generales esto fue todo por el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y adiós cracks chau chau